Este subsidio surgió por indicación del gobernador, quien el mismo día de los hechos del ataque que sufrió por la FM Paraíso a través de una comunicación que primeramente nos avisó el intendente Mirko. Rápidamente el gobernador nos pidió que nos pongamos en contacto, así que allí nos pusimos a disposición. Por supuesto, José Glinski de la Secretaría de Seguridad, instruyendo al área de la policía y demás, y interactuando con la justicia también para ver y llegar a las últimas consecuencias de este hecho que lamentamos muchísimo. Así que surgió allí la posibilidad de ponernos a disposición de él. Hoy el gobernador me pidió que lo acompañemos y vinimos a poner el hombro y a entregarle un subsidio que creemos que por supuesto no va a cubrir todos los daños que sufrió, pero va a ayudar y a colaborar, a paliar un poco a esta situación que está viviendo. Le pedimos de esta manera que no baje los brazos, sabemos la importancia de los medios de comunicación para la provincia, sabemos lo difícil que es llevar adelante un medio de comunicación también. Así que vinimos a dar una mano, el intendente nos pidió en reiteradas oportunidades que estemos cerca, así que eso hacemos. Y no es el primer ataque que sufre esta FM, ya hace un tiempo había recibido un ataque que tenía que ver más con alguna cuestión de embarrar la cancha, digamos. Así que también es un tema que nos preocupa y mucho, así que pensamos estar encima de esta situación y no dejarlo solo. Así que la idea es que es contenerlo y que esa radio se escuche bien fuerte y bien alta como tiene que ser aquí en el hoyo y por supuesto también en toda la comarca. Así que vinimos acá, entregamos el subsidio, pero él sabe y el intendente también que cuenta con nuestro acompañamiento pleno para que él pueda desarrollar su tarea y por supuesto el intendente también. ¿Han habido otros casos de atentados en la provincia del Chubut en este último tiempo? La verdad es que hubo una cuestión muy menor, un portal de internet y que también se solucionó rápidamente, así que son temas que a nosotros nos preocupan, que tenemos que estar encima, sabemos que tenemos que fomentar una relación franca con los medios, así que nada, digamos, el tema es poder acompañarlos y generar las condiciones para que ellos puedan desarrollar sus actividades, tanto los radiodifusores como los realizadores audiovisuales, con las sinergias que estamos haciendo con nuestra televisión pública, la recuperación que estamos haciendo de ella, así que ahora el advenimiento de la televisión digital, en fin, me parece que vivimos un momento en el país que de la mano de Néstor primero y de Cristina después, y la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, generaron y vienen a generar un paraguas de contención para todos aquellos que quieren de manera libre desarrollar esta actividad que tanto nos apasiona, porque la verdad que también lo personal es una cuestión que la comunicación me apasiona, así que poder encontrar en la Nación ese paraguas. En la provincia, una persona como Uy, que entiende claramente porque son estas reglas, y en el caso del Intendente, que permanentemente ayuda a cada uno de los radiodifusores de acá y realizadores audiovisuales, para nosotros la verdad es un momento muy bueno, por eso estas manchas, estos momentos malos para todos, tienen que pasar al olvido y bueno, para eso trabajamos también.